Yo he trabajado durante los últimos años en el sector energético, como responsable del área de inteligencia de negocio, y decidí dar el paso en 2013 a afiliarme a Ciudadanos porque estaba harto, sinceramente, de que las cosas no se hicieran como pienso que tienen que hacerse a nivel político, porque existía una clase política muy alejada de las necesidades de los ciudadanos. Me afilié en 2013, en 2014 me presenté a las elecciones internas para formar parte de la Junta Directiva aquí de Ciudadanos Madrid, salí elegido y desde enero de 2014 soy el portavoz de la agrupación de Ciudadanos en Madrid y ahora el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la comunidad. Pues a ninguno, sinceramente, me gustaría ser yo mismo e intentar hacer las cosas lo mejor posible con un equipo fuerte que creo que tengo e intentar cambiar las cosas en la Comunidad de Madrid que buena falta hace. Lo urgente yo creo que es crear empleo y acabar con la corrupción, son las dos cosas que desde la calle se nos está exigiendo y hemos venido exigiendo permanentemente a nivel de corrupción el ambiente político es irrespirable. Bueno, tenemos un pacto anticorrupción que presentamos a la sociedad hace ya unos cuantos meses en donde defendemos que evidentemente la corrupción no vas a poder acabar con ella, pero sí que puedes minimizarla. Nosotros planteamos, por ejemplo, que el Tribunal de Cuentas no esté politizado, proponemos, por ejemplo, que los partidos políticos sean responsables patrimoniales subsidiarios de los casos de corrupción, de sus cargos políticos, es decir, tomar una serie de medidas que, insisto, a lo mejor no erradicas la corrupción, pero sí que es un cambio de actitud y una manera de intentar limitar las actividades delictivas relacionadas con la corrupción. Bueno, yo creo que muchas, de hecho he tenido, si no recuerdo mal, ha sido en los últimos tres años el mayor poder que se puede acumular en democracia lo ha tenido Mariano Rajoy. Ha acumulado mayoría absoluta en el Congreso, en el Senado, en la mayoría de las comunidades autónomas, en los ayuntamientos de España. Habría sido el momento exacto, perfecto, preciso, para hacer cambios potentes a nivel de país y no se ha hecho absolutamente nada contra la corrupción. Se han anunciado dos bloques de medidas que nunca han llegado a entrar en vigor y lo que eso pone de manifiesto es que ha habido una complicidad o una dejadez manifiesta por parte del gobierno para acabar con la corrupción. Bueno, sinceramente, no me extraña. Yo creo que tienen que ir cayendo estas piezas del puzzle, de este capitalismo de amiguetes que se ha ido construyendo durante los últimos años. Es penoso verlo, pero era previsible hasta cierto punto. Es lamentable que un vicepresidente del gobierno esté en esta situación, pero lo que sí que pone de manifiesto es el nerviosismo del gobierno del Partido Popular que ha tenido que sacrificar a uno de sus peones para intentar dar sensación de limpieza. Porque no olvidemos que es la Fiscalía de Madrid la que presenta la denuncia ante el juzgado y esa Fiscalía de Madrid depende orgánicamente de una fiscal general del Estado que a su vez es elegida por el gobierno. Bueno, es decir, Mariano Rajoy, el gobierno, sabía perfectamente que esta situación se iba a producir y no tengo ninguna duda que ha sido el gobierno el que ha echado a andar este proceso porque quiere trasladar antes de las elecciones esa imagen de que todo funciona bien, de que el sistema político en España funciona bien, pero yo creo que llega demasiado tarde. Bueno, es un duelo de egos. De hecho, con la elaboración de las listas electorales, pues Esperanza Aguirre se ha apuntado un tanto, en detrimento de Cifuentes, que ha quedado desacreditada. Ella misma lo ha reconocido, que ha sido Esperanza Aguirre, que ha sido el partido el que le ha impuesto las listas a la Comunidad de Madrid y a mí sinceramente me preocupa. O sea, si no eres capaz de imponer tu criterio y de tomar tus propias decisiones, tienen que ser los de arriba los que te controlen, pues me preocupa hasta qué punto va a poder llevar a cabo o contribuir a cambiar Madrid. No, la verdad es que no hemos tenido contactos formales. Lo que sí que vemos es mucho votante del Partido Popular, del PSOE, de UPyD, que se acercan a la sede o exvotantes, desengañados, defraudados por el PP y desengañados por la gestión de la cúpula de UPyD. Estamos recibiendo afiliaciones y personas de todos los ámbitos. Sí, la verdad es que muchos, y no solamente militantes de base, sino cargos intermedios, incluso que se sienten decepcionados con la gestión de UPyD en los últimos meses y que apuestan por una tercera vía fuerte, que ven que en UPyD no se va a poder llevar a cabo y han decidido acercarse a Ciudadanos, porque al final son dos proyectos que son similares, donde nosotros hemos intentado siempre buscar esa unión, tender puentes, la dirección de UPyD de manera sistemática nos ha cerrado las puertas. Personalmente creo que se han confundido con la estrategia de intentar buscar las diferencias con Ciudadanos en lugar de los puntos en común y ahora creo que lo están pagando. Y hay muchos afiliados que están decidiendo apostar por Ciudadanos, incluso, insisto, cargos intermedios que deciden dar el paso y sumarse a este proyecto de Ciudadanos. Pues la presentaremos el lunes que viene, presentaremos las listas a nivel autonómico, ahí presentaremos uno a uno los nombres que van a formar parte de la lista, pero ya sí que te adelanto que es una lista potente, es una lista de personas que vienen de la sociedad civil con un gran expertise y que no salimos a empatar el partido ni a ser llave de gobierno de nadie, sino a gobernar. De hecho, el lunes podréis ver cómo los ciudadanos que forman parte de esta lista vienen de dirigir grandes empresas, vienen de tomar decisiones importantes, de dirigir equipos, de gestionar presupuestos y que el 25 de mayo los ciudadanos pueden ser tranquilos que van a encontrar una alternativa de gobierno real que puede coger las riendas de la Comunidad de Madrid desde el minuto uno. Pues sinceramente, y estoy muy franco, cuando tienes un proyecto ganador y cuando te preocupan de verdad los problemas de los ciudadanos y de la calle, los rivales que tienes enfrente son los de menos, no tengo ninguna especial preocupación. Bueno, yo creo que es importante que haya alternativas políticas nuevas y en ese sentido me parece que es positivo que surjan partidos como Podemos, que Ciudadanos tenga esta mayor proyección durante los últimos meses, porque eso va a permitir que los ciudadanos puedan elegir entre un mayor abanico de opciones. Creo que estamos cansados de ver siempre la misma cara, los mismos partidos, los mismos productos enlatados y es bueno que haya alternativa política. Nosotros defendemos una manera distinta de hacer las cosas en política, ser más cercanos, más transparentes, defender desde nuestro punto de vista las necesidades, los problemas que tienen los ciudadanos, pues intentar solucionarlos y no únicamente velar por el interés del partido o ese interés cortoplacista que parece que todo está orientado a las elecciones en vez de solucionar de verdad los problemas de las personas. Bueno, yo creo que con Podemos compartimos la indignación, la indignación ante una situación que es dramática, como hablábamos antes, a nivel de corrupción, a nivel de situación económica, de crisis, de cómo se ha gestionado la crisis, pero evidentemente no compartimos las soluciones que ofrecen ellos y que ofrecemos nosotros. Ellos ofrecen unas soluciones que consisten básicamente en mirar al pasado, en intentar volver a la peseta, en nacionalizar sectores estratégicos de este país, como se trata de las telecomunicaciones, de la energía, de crear dos Europas, la Europa del Sur, la Europa del Norte, yo creo que eso no es el futuro. Creo que lo que marca el futuro, las líneas claves, es una economía global donde hay que ser capaces de competir en igualdad de condiciones a ser posible con países como China, con países como Estados Unidos, con Marruecos y eso no pasa en ningún caso por mirar hacia atrás, sino construir y mirar hacia el futuro y eso es lo que proponemos desde Ciudadanos, ser conscientes del mundo en el que vivimos e intentar ser lo más competitivos posibles y lo más justos socialmente posibles también para que nadie se quede en la cuneta. Es decir, intentar conjugar libertad individual por un lado, crecimiento, talento, mérito, libertad de mercado y por otro justicia social, ser capaces de crear una red potente de bienestar donde no dejemos a nadie a un lado por el hecho de que haya tenido mala fortuna económica, social, etc. Entonces estamos trabajando en esa línea, en intentar que los candidatos consigan buenos resultados y que el partido crezca sano. Entonces en la medida en la que veamos que se producen irregularidades o que las listas que se presentan en determinadas agrupaciones no son las idóneas, pues el partido tendrá que intervenir e intentar que ese árbol que está creciendo fuerte, que es Ciudadanos, pues no se tuerza. Es distinguir, igual que a nivel nacional, entre lo urgente y lo importante. Yo creo que lo urgente es crear empleo a toda costa porque el hecho de crear empleo lo que te permite es, como Estado, como comunidad, no tener que estar pagando, por ejemplo, prestaciones por desempleo, subsidios por desempleo, eso supone más ingresos, tener más ingresos disponibles como Estado o como comunidad para gestionar, supone que esa persona que sacas del desempleo, que sale del desempleo, va a empezar a tener un mayor consumo, eso supone mayores ingresos por impuestos indirectos, va a empezar a tributar a nivel de IRPF, más ingresos para el Estado, es decir, pone en marcha, cada persona que sale del desempleo se pone en marcha el círculo virtuoso, digamos, de la creación de riqueza, y es lo que hay que apostar. Pero es verdad que se nos queda corto, no solamente consiste en crear empleo, sino que hay que apostar por crear empleo de calidad, y eso pasa por cambiar el modelo productivo en España. Hay que apostar por la innovación, creo que la innovación es clave, si quieres competir, como decíamos antes, con países como China, donde tienen salarios ridículos y donde están trabajando 16 horas al día, no puedes competir si no es a través de innovación. Hay mucho camino por recorrer a nivel de innovación, insisto, es la clave para poder salir de la crisis y salir de una manera sostenible. Bueno, intentando eliminar las trabas burocráticas existentes para que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores, los autónomos, las startups, tengan capacidad de crecer, primero de surgir, luego de crecer y luego de contratar personas. Debemos ser, la administración tiene que dejar de ser un muro para los empresarios y tiene que ser el aliado de los empresarios. Ellos son los que generan riqueza junto con los trabajadores y lo que tenemos que hacer como administración es ponerle todas las facilidades posibles para que puedan generar esa riqueza que luego permite contratar y tener más empleo, generar más empleo. Bueno, yo creo que es de sentido común. Llevamos años y años mirando hacia otro lado cuando hay una realidad que está ahí, que existe y que va a seguir existiendo. Entonces, lo que nosotros somos conscientes es de este problema, de que existe una explotación de mujeres brutal, de que las mafias están utilizando a personas que no tienen un marco jurídico al que agarrarse para explotarlas, para utilizarlas y que es necesario dotar de un marco jurídico a esta actividad para que aquellas personas, aquellas mujeres u hombres que quieran ejercerlo, lo ejercen en libertad, lo ejercen con unos derechos sanitarios, unos derechos económicos, un respeto a una serie de valores que a día de hoy no se están produciendo. Y con lo que no es prostitución legal, perseguirla. Perseguir a las mafias, perseguir a los proxionetas, perseguir a todo aquel que se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de estas mujeres. Es un gran activo de España, de hecho, es el país del mundo de España en términos relativos con más número de kilómetros de metro por habitante y el segundo después de China en términos absolutos. Pero sinceramente creo que gobernar es priorizar y a día de hoy nuestra prioridad no es seguir construyendo kilómetros de ave, sino apostar, dedicar ese dinero, que supone una cantidad muy importante de los presupuestos, a otro tipo de actividades. En nuestro caso apostamos por la innovación porque pensamos que es necesaria. Bueno, yo creo que no es el modelo... La sanidad en Madrid creo que funciona razonablemente bien. El problema viene cuando los ciudadanos nos levantamos cada mañana pensando si van a seguir privatizando un servicio que consideramos que es de todos y que debe seguir siendo de todos. No creo que la privatización sea el modelo óptimo de gestión para una gestión que viene desde lo público. Es más, creo que debe ser un elemento que se utilice como último recurso cuando la gestión pública ha fracasado. Si damos el paso y decidimos apostar por la política es porque queremos gestionar lo público desde lo público, gestionarlo bien y hacer que funcione bien sin tener que privatizar. Por lo tanto, nosotros defendemos un modelo de sanidad público, universal, de calidad y, a ser posible, gestionado desde lo público.